Dios los bendiga amigos, bienvenidos a la cocina de Paola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarme, para mí es un placer estar aquí con ustedes compartiéndoles otra receta. En esta ocasión hemos preparado un delicioso pastel de chocolate, que es excelente para un cumpleaños o para cualquier otra ocasión, y es súper fácil de preparar, queda esponjoso y es delicioso. Ahora si gustan acompañarme, vamos a pasar a ver la lista de ingredientes y el procedimiento. Vamos a necesitar 3 tazas de harina todo uso, 2 tazas de azúcar, 1 taza y media de agua caliente, 1 taza y media de leche, 4 huevos, 1 taza y media de cocoa, yo utilizo de esta, 1 cucharada de bicarbonato de sodio, 1 cucharadita y media de royal o polvo para hornear, 1 cucharadita de sal, y 2 cucharadas de vinagre blanco, 3 cuartos de taza de aceite vegetal. Lo primero que vamos a hacer, vamos a añadir el vinagre a la leche. Mezclamos y lo dejamos reposar por unos minutos. En un recipiente vamos a añadir todos los ingredientes secos. Y mezclamos. Vamos a mezclar muy bien, hasta que todo esté bien incorporado. Ya que todo está bien incorporado, lo reservamos. En otro recipiente añadimos los huevos, el aceite, mezclamos muy bien. Añadimos la leche. Olvidé mencionarles, también vamos a utilizar 2 cucharadas de vainilla. Mezclamos y vamos a añadir esta mezcla a los ingredientes secos. Vamos a integrar muy bien. Y añadimos el agua. Y añadimos el agua. Vamos a mezclar hasta que no tenga ningún grumo y que todo esté bien incorporado. Ahora vamos a dividir la mezcla en 3 moldes de 8 pulgadas. Deben de estar bien engrasados. Deben de estar bien engrasados. Y los vamos a llevar al horno que ya tenemos precalentado a 350 grados Fahrenheit de 35 a 40 minutos. Aquí los acabo de sacar del horno. Vamos a dejar que enfríe antes de desmoldarlos. Ok, aquí ya están fríos, ya los desmoldé y los emparejé. Solamente quiero mostrarles, miren cómo queda, queda bien esponjocito. Parece como si fuera un pastel de caja y de verdad que queda delicioso. Y aquí tengo cobertura de chocolate que utiliza, que hicimos en el video anterior. Y ya pues la decoración, pues ya lo pueden hacer como ustedes quieran. Que la decoración de pasteles no es muy fuerte. Yo solamente lo voy a hacer sencillo. Aquí le hice una decoración muy sencilla. Ahora lo vamos a llevar al refrigerador por unas dos horas antes de servir. Dios los bendiga amigos. Bienvenidos a la cocina de Paola. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarme. Para mí es un placer estar aquí con ustedes compartiéndoles una receta más. En esta ocasión hemos preparado un delicioso pastel de chocolate. Que queda súper esponjoso y muy, muy rico. Ahora si gustan acompañarme, vamos a pasar a ver la lista de ingredientes y el procedimiento. Ahora vamos a cortar una rebanada para que ustedes vean cómo queda este rico pastel. Ok amigos, pues vean. ¿A poco no se les antoja? De verdad que está delicioso. Está bien esponjadito. Bien, bien rico. Para los amantes del chocolate, créanme que les va a encantar. Y como pudieron ver, es una receta súper, súper fácil. Ya la pueden utilizar para un cumpleaños o para cualquier otra ocasión. Bueno, pues espero que esta receta les haya gustado. Si les gustó, no olviden de darle like. Suscríbanse si no lo han hecho. Y si Dios lo permite, nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga.